Hola a todos, aquí les traigo el radio de George Russell tras clasificar en el segundo lugar para la carrera del Gran Premio de México. El piloto de Mercedes que disputaba la pole contra Max Verstappen, en su último intento de vuelta rápida acabó cometiendo un error y lo que hizo que el piloto clasificara en el segundo lugar, y en la radio pidió bastante disculpas a su equipo por ese error cometido. Así que aquí te dejo el video completamente subtitulado para que puedas disfrutar, pero antes, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte aquí al canal. Gracias por ver el video. Sorry guys, so get your delta negative and box, box, box. So, Verstappen, yourself, Luis, Perez, Sainz, Bottas, Leclerc, Norris, Alonso, Ochen. So, Delta negative, please. Griddle, pit lane. Ah, you're coming into the pits. So, box, box. Yeah. So, box, 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 box. So, box. Gracias.